Lecciones de la Biblia a continuación Una lección que aprendimos con mayordomía es que definitivamente aquí lo que hay que hacer es confiar en lo que Dios ha dicho. Dios a veces dice cosas que o no me gustan o no estoy de acuerdo o eso sí está muy complicado, Señor. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos un Dios poderoso en hazañas, poderoso en milagros y esos se repiten y se reflejan en el Nuevo Testamento. Debemos aprender a tener más confianza en Dios. Y esto, por supuesto, en la Biblia tiene una palabra muy corta, fe. Fe es confianza. El diccionario Webster dice que confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, que algo sea, o funcione de una forma determinada, o esperar que otra persona actúe como ella desea. La base de toda relación se llama confianza. Y cuando la confianza se termina, no hay relación. Dios confía en ti. Dios confía en mí. Lea Isaías 43.4 Él confía en nosotros. Como confía en nosotros, no nos programó como máquinas para obedecer. Le voy a dar esa libertad de escoger. Le voy a dar ese libre albedrío. Ya todos sabemos que eso terminó muy mal. Sin embargo, Dios no dijo, les voy a quitar el libre albedrío. No. Necesito que desarrolles la capacidad de obedecer, de cumplir, de cuidarte a ti mismo. Porque cuando yo cuido mi cuerpo, para gloria de Dios, uso el tiempo, para gloria de Dios, el dinero y mis habilidades, para gloria de Dios, lo único que estoy haciendo es cuidarme a mí mismo. Es un favor que Dios me hace. Y entre más rápido lo entendamos, más rápido vamos a entrar en el camino de la responsabilidad de cuidar lo que Dios me ha dado. Es importante decidir confiar en el Señor. ¿Qué es mayordomía? El Señor dice, dame tu dinero y yo te lo multiplico. Dame tu mente y yo voy a ser de ti una persona que dé ríos de agua viva a los otros. Dame tu cuerpo y yo te lo voy a cuidar. Dame tu tiempo y yo te lo multiplicaré para que lo uses en beneficio de otros. Por eso aquí dice el texto, confía en Jehová, fíese de Jehová, no en su propia prudencia. El dinero es para gastarlo. ¿Qué puedo hacer? Gástelo. No. Piense de manera diferente. No confía en su propia prudencia. Con mi vida hago lo que quiero. De algo uno se tiene que morir. Es que en esta vida nacemos y morimos. Pues sí, correcto, correcto. Pero ¿por qué no colocas todas esas cosas en las manos de Dios y decirle, Señor, yo esto no lo entiendo, pero voy a confiar en usted. Necesito que me ayude a controlar. Deme la seguridad de controlar todas aquellas cosas que cuando las ponga en orden, yo estoy seguro que me van a dar paz. Bájele al estrés, confía en el Señor. Bájele a su angustia, confía en el Señor. Confía en él. Mire al siervo Job. Él no tenía culpa de lo que estaba ocurriendo en su vida. Pero confió, confió. Por eso hoy es importante que hagamos nuestra decisión tres. Señor, decido confiar en ti con todo mi corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.